MIGRA, MIGRA Piche, MIGRA, déjame estar MIGRA, MIGRA Piche, MIGRA, déjame estar La risa me abrió en tu voz Desprezio en tu corazón La risa me abrió en tu voz Desprezio en tu corazón Es hora de lo conocer Que todo toma su amor Abraza el consejo Venimos de la misma voz MIGRA, MIGRA, MIGRA MIGRA, MIGRA, MIGRA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!